... Venimos a entregarle al ministro de la Corte, Luis María Aguilar Morales, el siguiente documento que se los voy a leer íntegro. Ciudad de México, a 21 de noviembre del 2017, el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente. Por medio del presente y a nombre de las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hago de su conocimiento lo siguiente. Durante la presente séptima legislatura del Distrito Federal, las otras fuerzas políticas, bajo el cobijo de mayorías ficticias, han violentado sistemáticamente nuestros derechos como representantes populares y han vulnerado los principios y normas rectoras del Estado Constitucional de Derecho. En este sentido, el pasado 7 de noviembre del 2017, de forma ilegal y las normas esenciales que rigen el procedimiento al interior de la Asamblea Legislativa, destituyeron a la Presidenta de la Mesa Directiva para imponer a otro afín a sus intereses. Derivado de lo anterior, el día de hoy interpusimos un juicio de amparo indirecto en materia administrativa a fin de que pueda restablecerse la legalidad y reponer los procedimientos parlamentarios que se hicieron fuera de la norma. Por ello, el motivo del presente escrito es solicitarle que previos los requisitos y trámites legales, el fondo de este juicio de amparo sea traído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que reúne los requisitos de importancia y trascendencia, porque resulta inconcebible que un órgano de gobierno que genera leyes sea también un órgano que las violente. Agradeciendo de antemano la atención que se sirva a brindar a la presente, nos despedimos enviándole un cordial saludo y lo firmo un servidor, diputado César Arnulfo Carabioto Romero, coordinador del grupo parlamentario de Moreno. Legalmente, nosotros estamos presentando este juicio de amparo indirecto en los tribunales federales que están allá en insurgentes. Vamos a esperar que resuelva el juzgado a quien le va a corresponder revisar este juicio de amparo, pero de antemano le estamos pidiendo a esta Suprema Corte que atraiga el caso por la importancia del tema. Entonces, nos estamos adelantando. Ahorita los abogados están allá en los tribunales, en periférico, y los diputados estamos entregando este documento al presidente de la Suprema Corte. Asimismo, estamos solicitando una reunión con el presidente, con los ministros, porque es un asunto muy grave, muy relevante para la sociedad, lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Vamos y esperamos y tenemos confianza en que el máximo órgano de justicia del país verdaderamente se meta a revisar de fondo todas estas ilegalidades que han ocurrido en la Asamblea y esta gota que derramó el vaso el 7 de noviembre. También reiterar que cada uno de los actos legislativos que se aprueben con esta residencia ilegal van a ser combatidos jurídicamente por Moreno.